El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama archiva la causa por el ataque con Pegasus al móvil del presidente. Pero detecta las intrusiones y reclama señala la vía diplomática, causa archivada judicialmente, pero con todos sus interrogantes abiertos sobre el papel de Marruecos en el ataque con el sistema Pegasus al teléfono personal de Pedro Sánchez. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha archivado la instrucción en la que investigaba el espionaje al presidente del gobierno, y varios de sus ministros con el software citado por la absoluta falta de cooperación jurídica de Israel, que todavía no ha contestado a la comisión rogatoria enviada por el tribunal. Eso sí, el magistrado instructor ha detectado hasta cinco intrusiones en el móvil de Sánchez. En el auto de sobreseguimiento provisional, el titular del juzgado central de Instrucción 4 repasa todas las diligencias practicadas a lo largo de la causa, que se ha seguido por un delito de descubrimiento y revelación de secretos que, dice, ha puesto en jaque la propia seguridad del Estado. Lamentablemente, en este momento procesal, transcurrido más de un año desde la emisión de la citada comisión rogatoria no se ha recibido respuesta alguna, pese a haber sido objeto de ampliación por una vez, he reiterado el cumplimiento en otro par de ocasiones. Es silencio y evidencia claramente una absoluta falta de cooperación jurídica por parte del gobierno de Israel, lo que permite presumir que la comisión rogatoria en cuestión, cuatro veces remitida, no va a ser cumplimentada nunca, critica el magistrado. Así las cosas, el juez deja claro que la frustración de la investigación derivada del no cumplimiento de las comisiones rogatorias dirigidas a las autoridades de Israel impide investigar sobre la atribución de la autoría a persona concreta alguna, abocando de forma indefectible a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones por falta de autor o autores conocidos. El juez explica que, de acuerdo con los indicios recabados a lo largo de la investigación que se inició en abril del pasado año la infección del móvil del presidente del gobierno se produjo en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. El primero de los procesos que se han detectado como dañino se produjo entre el 19 y el 21 de mayo de 2021, y la cantidad de información es filtrada entre ambas fechas fue de, al menos, 2,57 gigabytes. El mismo se habría producido en el contexto de la entrada masiva de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta entre el 17 y 18 de mayo que precisamente llegó a Sánchez a visitar este segundo día la ciudad autónoma, así como Melilla con Maglaska. La segunda se detectó el 31 de mayo, y la información es filtrada fue de 130 megabytes. Esta habría tenido lugar cuando el presidente del gobierno se encontraba con el primer ministro de Polonia, Matel Morawiecki, en Alcalá de Henares con motivo de la trececumbre hispano-polaca. Ese día, Marruecos publicó un comunicado en el que indicó que la crisis diplomática estaba motivada por la postura del gobierno respecto al Sahara, no por la acogida del líder del Frente Polisario, Brahim Ali. En cuanto al móvil de la ministra de Defensa, Margarita Robles, el instructor señala que presenta indicios de haber sido infectado por Pegasus en cuatro ocasiones, entre mayo y octubre de 2021. Mientras que el del ministro del Interior, Fernando Grande Maglaska, lo fue en dos ocasiones, el 2 y el 7 de junio del mismo año. Por su parte, el móvil del ministro de Agricultura, Luis Planas, habría sido objeto de una infección el 25 de junio de 2021, si bien la cantidad de información es filtrada, inferior a un kilobit, sugiere un intento de infección no exitoso por la existencia de una de las aplicaciones vacuna. El juez Calama sostiene que el análisis efectuado en estos cuatro dispositivos con las herramientas, y técnicas disponibles en el Centro Criptológico Nacional, y en el Centro Nacional de Inteligencia no ha permitido determinar la autoría de ninguna de estas infecciones. Llegados a este punto, este órgano jurisdiccional poco o nada puede hacer para el cumplimiento de la comisión rogatoria de referencia y, por ende, para que la presente investigación avance. Solo resta una eventual guía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación, indica a su juicio, y sin duda, la abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado. Impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el gobierno de España.